Música Veredas, caminos reales Cerro Terriapa, Vilmelto Ranchitos, sindicaturas, municipios y estados Y en los patios de la nona Daban sus primeros pasos Con precaución recorreo Por donde ya les nombré Amigo fiel y cuñado Mi compadre de Javier A erigüe Jesús María Todos los pensé a volver Aunque fue muy precavido Se patorreaba el peligro Nunca se imaginó el lello Por donde Sergio su primo Que fallarán los pulmones Quiere impedir el seguido Javier le hizo la visita Y el estado hospitalizado Como se encuentra compadre Le dijo respiro y hablo Eso dijo un martes trece El domingo lo enterraron Lucho y formoso familia Quítame la economía Y cuando llego a la meta András la enfermedad diva Empatía América y Union Hay un vacío de por vida Amigos en cantidades Amigos en cantidades Dieron el adiós final Dieron el adiós final Dieron el adiós final